Bien, la segunda clase fue el día jueves 25 de abril y ahí comenzamos a hablar acerca de la ética según Fernando Zabater. Nos habla de que, según el autor, existen cuatro tipos de saberes. Aquellos que buscamos por curiosidad, los que son utilitarios, los que son prescindibles y los que se consideran necesarios. De estos últimos, de esta última categoría, se encuentra la ética, porque esta rama de la filosofía nos indica lo que nos conviene y lo que no nos conviene, o sea, lo bueno y lo malo. Ahora, estoy buscando lo que el profe dictó. Luego de eso dijo, dentro de la ciencia no existe desacuerdo en las cuestiones elementales. Por ejemplo, en matemática nadie cuestiona que 2 más 2 es igual a 4. En geografía tampoco hay cuestionamiento, diciendo, por ejemplo, que el Himalaya es la montaña más alta, pero en ética se da la siguiente paradoja. En lo único que no vamos a estar de acuerdo, en que vamos a estar de acuerdo, es en que no vamos a estar de acuerdo. Es la primera frase que hemos mencionado en la primera clase. Nombra un poco acá, hace una, habla sobre filosofía, el profe, vuelve a mencionar la libertad. Soy libre porque elijo lo que me pasa, no porque elijo lo que me pasa, sino porque por la respuesta que doy ante lo que me pasa. Y luego él, dicta aquí el profesor, lo siguiente. El animal está determinado genéticamente en su conducta programado biológicamente, es decir, no tiene autonomía de decisión. En cambio, la persona posee una facultad que le permite poder autodeterminarse, la libertad. Por ejemplo, él da el ejemplo de Héctor en la Ilíada. Héctor, que está esperando encontrarse con el enemigo, sabe que está en inferioridad de condiciones, pero no está determinado a pelear, sino que tranquilamente podría huir y sin embargo dice que sí. Entonces, el ser humano, gracias a esta facultad, puede optar entre sí o no al actuar. Menciona nuevamente lo de la libertad. Y el autor, Zabater, se pregunta, ¿por qué obramos como obramos? ¿Por qué tomamos decisiones de actuar y decisiones de no actuar? ¿Por qué? Porque le demos motivos. Es decir, que los motivos son las razones de nuestro actuar según él. Hay tres tipos de motivos. Esto es bien la teoría que el profe dictó. Los tres tipos de motivos al actuar. Órdenes. El fundamento de las mismas se puede dar por miedo al castigo. Por amor a quien emite mandato. Por interés. Otra razón al actuar puede ser las costumbres. Nos adaptamos a las mismas por un sentido de pertenencia y para no ser excluidos. Y la tercera razón al actuar puede ser por caprichos. Esto lo hacemos porque se nos da la gana. La tercera razón al actuar proviene del mandato desde nuestro ser interior. Las otras dos condiciones provienen desde nuestro exterior, mientras que la tercera proviene de nuestro interior. Estos tres motivos nos sirven para la vida cotidiana que se desarrolla en el plano de la normalidad. Pero cuando nos enfrentamos con situaciones límites, no nos sirven y tenemos que ser creativos y hallar nuevos motivos. Sabater dice, ser libre implica animarse a preguntar dos o más veces, como por ejemplo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué mi amiga me lo ordenó? ¿Por qué le haces caso a tu amiga? Porque ella sabe más que yo. ¿Acaso no sería conveniente que te esforzases por aprender más y llegar al nivel cognitivo de tu amiga para poder decidir por tu cuenta? Bueno, ahí están las tres razones de nuestro actuar. ¿Por una orden, por costumbre o por caprichos? Luego menciona a Francisco Ruiz, ética y trabajo docente, donde habla de la moral y la ética. Tienen cierta similitud, pero son diferentes. Moral es del latín y ética viene del griego. Los dos conceptos tienen como raíz la palabra costumbres. Pero una es costumbre y la otra también es carácter. Hay por una diferencia de la e en el griego. O sea, una es costumbre y la otra es carácter. La moral es el conjunto de normas de los miembros de la comunidad que le indica qué está bien y qué está mal. Afectados a factores sociales dentro de la sociedad. La ética toma la conducta, compara con la moral y se fija si es bueno o malo. Bueno, ahí llegamos al final de la segunda clase.